Yo creo que hicimos un statement de que se puede, que se pueden hacer las cosas bien hechas. Esto no lo podía hacer sin mi equipo de trabajo, el equipo de Roifa, Inparcio Urú, todos somos un equipo, demostramos que trabajando en equipo se pueden lograr grandes cosas, gracias por el apoyo y vamos para la cuarta puñeta. 4-0-0 Lo que faltan de la categoría 2 ¿Está bien? 3-9-5 3-9-5 Buen saludito para la quinceañera, la verdad es chino. 3-16 los hay yo 3-16 Sabe la noche, prende el caldazo ¡Amaí! ¡Uy! 3-37 en el derecho 3-87 en el izquierdo ¡Vamos a ver el terreno! ¡Te volvemos el tiempo! ¡Vamos! 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 Cuidado, salvó, la salvadora, 329 de derecho, 420 diciendo, la salvadora papá. 31, 38, 520 diciendo, la salvadora papá. Hoy, ahora sí, la salvadora papá, la salvadora papá, la salvadora papá. No, 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 no. 4, 6. No, 4, 42. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso! 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 ¡Baste señores! ¡Tres nueve seis! ¡Tres nueve seis! En el izquierdo ¡Cuatro cuarenta! En el derecho ¡echo! ¡Eso! ¡Crofín yDD ¡Crofín! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ahora sí, vamos 3.80 fallando 4.5 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 fallando 5.5 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 fallando 4.5 fallando 5.5 fallando 5.5 fallando 5.5 fallando 6.5 fallando 5.5 fallando 6.5 fallando 6.5 fallando 5.5 fallando 6.5 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 fallando 7.5 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 fallando